hola hola amigos de youtube bendiciones ahorita estamos viendo cómo mi esposa va a preparar pipián en crema pues ahorita lo está bueno primero se lavo las manos bien verdad para comenzar a hacer la comida de allí le quitó acá miren le quitó estas puntitas estas puntitas se le quiten se le botan de y este es pipián no sé cómo le llaman en otros países así pero acá se llama pipián ella va a ser pipián en el crema como podemos ver ella ahorita está como se llama cambiando y acuérdense amigos por favor les pido que vean el vídeo completo porque así me apoyan para llegar a las horas que youtube me está pidiendo porque ustedes miran el vídeo completo me están apoyando bastante y también por favor siempre denle like denle like hagan su comentario y compartan los vídeos y pueden gracias por su apoyo solo con él no ves cuatro más no más dos de japa maíz cuántos han hecho ahorita 4 y yo que si para la cena yo voy a despedir 3 platos de sol pues si me gusta pipi en crema que no vamos a hacer si para que los míos vean como no partís primero le quito la puntita primero se lavan los pipiánees ahí depende del gusto si para mí con crema ahí depende del gusto si lo quiere hacer con huevo con huevo pero si lo quiere hacer pipiáneas en crema ahí estamos no sé cómo le llamarán en otro país ustedes amigos aquí los otros lo conocemos como pipián en crema no como pipián normal pero lo conocemos como pipián en crema se hace pero lo conocemos como pipián esto hay unos que le dan doble sentido porque otros pipián quieren otra cosa pero los otros a estos se llaman pipián pero conmigo salvadoreños es el caliche como decimos siempre buscan otro doble sentido al pipián pipián en crema mire pues que bastante se mira va a ir solo eco 4 y vas a lavarlo vamos a ver como lo lava ahorita vamos 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 ahorita lo va a lavar bien para ponerlo a sancochar para quitarle la suciedad por si tiene ya lo había lavado antes pero por si como lo empiezo también hay que lavarlo después de pelarlo por la leche que tiene verdad porque esto tiene leche la leche del pipián es hay otros que le dan doble sentido al pipián si agua de chorro bueno ahorita lo va a poner a la cacerola ¿el tomate es que? ¿el tomate? ¿porque ya esta? ya esta el tomate ¿ah ya? ahorita vamos a ver ahorita vamos para la cocina esta oscurito amigos no se mira muy bien desde el foco de la cocina no se mira, no se mira se mira oscuro ahí esta miren bueno ahí ya lo va a poner ahí ya le va a poner el juego amigos bueno amigos ahorita ya le va a poner los ingredientes le esta echando salita tomate ya le echo ya le echaste tomate y ahí ya le esta le va a poner el juego porque ya le echo la sal al gusto esperando amigos que le gusta el contenido miren ahí esta a fuego lento a fuego lento también tiene muy poquito fuego o así ya vamos a ver también cuando hace las papas las papas va a hacer ahorita amigos después de esto vas a hacer las papas ahí estamos miren para que vean ustedes amigos que estamos haciendo pipi en crema miren y y y y